¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Total Yacorette Battle Simulator Que va a ser un poquito más corto de lo normal Porque normalmente en el creador de unidades Pues hago 2, 3, 4 unidades Pero en este vídeo ya solo me quedaba Solo tenía grabado de una unidad Pero eso sí, es una unidad especial Porque es el personaje del Among Us Y lo voy a enfrentar al Super Pissent, al Dark Pissent A otras de las creaciones que he hecho En los vídeos anteriores Y la verdad es que, bueno, vais a ver que lo he hecho Pues eso, es sospechoso Yo creo que el azul es sospechoso ¡Empecemos! Los del Among Us Es que me molaría mucho Pero no hay posibilidades para hacer algo parecido A no ser que hagamos algo parecido al Messi Que era como muy bajito Los brazos se le quedaban como por dentro del cuerpo Eso podría ser una especie de Among Us Había una especie de cabeza por aquí abajo Esta No hay... A ver, un momento A ver, un momento para el cuerpo Bueno, espera, te lo puedo poner aquí Que sea el impostor Así parece que no tengan brazos Among Us Slab Edition Se supone que no tienen brazos Pero es que es imposible hacer un personaje sin brazos Pero así la verdad es que parece que no tenga brazos Vamos a ponerle ahora los guantecitos No... Se le van a ver las manos Porque si le pongo guantes de estos Este guante ya queda muy grande Aparte que se le quedan las manos como fuera del guante Pantalónsicos Claro, ya lo que parezca que tenga los pies más cortos ¿Este pantalón da el pego o qué? Es que no se puede hacer más parecido Si lo ves por detrás ya no da el pego Pero justo de frente es un amonguito Es que no se puede hacer más Ya no le puedo ni acortar las piernas Ni quitar los brazos Pero si lo miras En el ángulo correcto Si lo miras así Así es un amongo Ataque speed lenta porque tiene cooldown Con lo cual Que ataque lento pero seguro El que se lanza no Mongolian Knife Batcher Knife Así le sale el brazo por fuera de esto ¿Qué mierda es esa? Nada, así Así ya está Vamos a dejarlo así de momento Vamos a añadirlo a la facción Y vamos a ver El amongo Hombre, el amongo azul Yo no digo nada Pero con el daño que hace Se carga Superboxer Mira, aquí por el césped sí que parece ¡El amongo! Por ahí sí que se parece ¡Uh, ha fallado! ¡Ay! ¡Ha fallado! ¡Eh, lo ha matado! Ah, claro que solo tiene mil de vida Blue victory ¿Vertuces no era la azul? Si falla un golpe La ha cagao Pero si le da Lo mata de una ¡Ah! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Pobre amongo! ¿Un tanque? El tanque se lo va a cargar, ¿no? Le tengo que poner más vida Pero voy a ponerle más vida Más vida, hombre Que aguante más ¿Qué ha sido ese sonido? El amongo azul ¡Ah! El primer golpe siempre lo falla, ¿eh? Mira, ahora por lo menos No lo ha tirado fuera ¡No! ¿Falla siempre? ¡Siempre falla! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldito amongo! ¡Dale! ¡El among amonger! ¡Ahora! ¡No! ¡No le da! Se está buggeando ¡Mira la camiseta, chaval! ¡Mira la manga! ¡Se está buggeando! ¡Se está convirtiendo en flash! ¿Por qué no le das? ¿Por qué no le das? Coño, lo ha matado a Pekín A ver Voy a tener que hacerlo yo ¡Ah! ¡Mira, he fallado! ¡Ah! ¡Hostiazo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, le he dado! Red Wind Ahora sí, le he dado Tengo que hacer que ataque más rápido Más 18 Que no ha habido alguna... Vale Se le sale el culo Por el traje Es que viene de la ostra azul Bueno, precisamente el culo no Lo dejo en los mapitas de césped Que tienen céspedillo de este Porque así mola Porque no se ven las piernas Y parece más un Amonger ¡Amongo azul! Contra Juan Pinchemán Le he metido... Creo que de un golpe Se mata el uno al otro, ¿no? Porque al Juan Pinchemán Le he metido también Una brutalidad de daño ¿Hago un Amongo con bigote? Ah, creo que no se puede Porque se quedaría por debajo Del este ¡Venga, Amongo, tú puedes! ¡Ah! Ha ganado el azul Pero no el Amongo azul Sino el de la facción azul Que era este Porque claro El que dé al otro gana A ver, un momento Manejo yo a este Me quedo quieto Y a ver si de un golpe Me mata el Amonger Si le da Ah, no, no la mata de una Claro, es que A este le he metido Como varios No sé cuántos millones de vida Por cierto No le da ¡Uy! Hostia, el One Punch Man Mola controlarlo, ¿eh? Porque revienta de una A ver ¡Contra Satan! Oh, oh, oh Acuchíllalo Ah, no le ha dado A la espinilla ¡Oh! Cuchillada ahí En el costado Los impostores han ganado Juan Cristo Wey Contra el Amongo azul A ver Ese cuchillo Ese cuchillo Ese cuchillo A la paloma de la paz Hasta que Ah, Dios mío, no Ah, ah, ah Maldito cuchillo Cuchillo, cuchillo, cuchillo Se apuntería Demasiado vino Juan Cristo Wey Mira, 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 mira ¡Pon el culo! Ah, no le ha dado Madre mía Qué, 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 qué De hostias ¿Cómo que no le ha dado? ¿Cómo que no le ha dado? ¡A Mongo! El otro está usando hacks No Eh ¡Ah! Tiene el brazo tan cortito Que creo que no No apunta bien Madre mía Qué palizón Ahora ¡No! ¡Dale! ¡No! Ha muerto el Amongo No le ha dado ni una sola vez Espera un momento Voy a manejarlo yo A ver, ven aquí Jesus Ven aquí Jesus Ahora Eh No le doy ¡No le doy! Ah, no, sería muerto Vale, está muerto ¿Sólo queda la paloma? ¿Sólo queda la paloma? Mira, como le doy a la paloma Bueno, me he cargado A Juan Cristo Güey ¿Ahora qué? ¿Maldita paloma? ¡Que no puedo! ¿Aquí? Bueno, eh Ha ganado El Amongo ha ganado Ha matado a Juan Cristo Güey A ver, un momento ¡Oh! Me lo he cargado He apretado para darle justo Mientras él venía hacia mí De forma que se ha tragado el cuchillo Chaval Bueno, superfíjense que se lo carga ¿No? De un golpe ¡Ataca! No sé si le ha dado ¡No! Se lo ha cargado ya al otro Vale Solo Lo manejo yo ¡Eh! Me ha levantado ¡Oh! Me lo he cargado He clicado ahí Súper rápido, chaval Y he conseguido darle El cuchillazo Mientras venía hacia mí Me he cargado El Super Peacent ¡Oh! Me lo he cargado Me ha dejado Me ha dejado un poco Amongo Todo hay que decirlo ¡Ay! Me he clavado el cuchillo En el sobaco Yo mismo Por cierto Aquí ahora sí que se le ve Que tiene dos pares de pies Este es el pie original Y este es el pie del zapato ¿Cómo? Al dar Picent ya ni de coña Esto ya lo doy por perdido ¿Dónde está? ¿Bugueado sea? Bugueado sea Maldito No se puede A este A Melee A ver Y el Amongito A ver si le consigue dar Un cuchillazo Ahí ¿Qué ha pasado? Me ha bugueado fuera del mapa Maldito Dark Peacent Y espectacular Among Go azul A ver Among Go Tú puedes Se lo ha cargado Pero si le metió un montón de vida ¡Amongo Power! Venga chicos No ¿Salen volando todos? Venga hombre A ver Among Go Vosotros podéis No ¡Among Go! No No van a llegar a acercarse Ni de coña Rodea un Dark Peacent De Among Go No es que el Dark Peacent Tiene un ataque defensivo Que hace una onda expansiva Y todo lo que está alrededor ¡Pum! Sale volando Lo tendré que hacer Es ponerlos a diferentes longitudes De onda A ver ahora Ahora rápido Ahora acercaos Antes de que Os eche ahí Uno a uno ¡Venga! 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 ¿No le llega a dar? ¡Ah! A ver un momento Le han quitado un poco de vida Un momento Voy a quedarme quieto Vale Sí que lo matan Sí que lo matan de una Power Juanjer Los Power Juanjer Los Power Juanjer Pues no sé Otro día a lo mejor Unos memitos No sin antes No sin antes Hacer un Hacer un ¡Burklai en fernal! 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 Y hasta que vaya Este vídeo si os ha gustado Y que os más Dadle a like Suscribiros Para Pedro Para los futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos ¡One more time! ¡Oh yeah! ¡Burklai en fernal! ¡Burklai en fernal! ¡Burklai en fernal! Bevatos